¡Ovnis Producciones! ¡Fauricio Chamberos! ¡Chiquito Chuntaquito! Después de diez años llegué a Lima Mis hijos, mi esposo ya no estaba Mi casa solita desolada De pena me quise ya morirme Después de diez años llegué a Lima Mis hijos, mi esposo ya no estaba Mi casa solita desolada De pena me quise ya morirme Por buscar riqueza, por trabajar Por buscar futuro de mis hijos Por Dios que la plata no me sirve Prefiero ser pobre ni ser feliz ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me quise yo morir, por buscar, regresar, voy a trabajar, por buscar futuro de mis hijos. Por Dios que la plata no me sirve, prefiero ser pobre ni ser feliz, por buscar, regresar, voy a trabajar, por buscar futuro de mis hijos. Por Dios que la plata no me sirve, prefiero ser pobre ni ser feliz. Hasta las seis de la mañana, Julián Soto, reina pariona, Juancito Barra, Victoria Soto, que siga la jarana. He vuelto a casa y conmigo y a la mar de tu padre, ya es tarde el corazón para amar, solo no se da a llorar. He vuelto a casa y conmigo y a la mar de tu padre, ya es tarde el corazón para amar, solo no se da a llorar. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.